Se trata adelante, Julio. ¿Qué tal, Lilia? Televidente, buenas tardes. Operación Acción de Gracias es una buena obra que se lleva a cabo por varios años consecutivos y beneficia a residentes que viven en el Distrito 7 de Filadelfia. Una comunidad con muchas necesidades, pero con gente de muy buen corazón. Ayudar a los que no tienen comida en este mundo. Ayudar es el principio básico de esta operación del Día de Acción de Gracias que por décimo año consecutivo realiza la concejal María Quiñones Sánchez, sus colaboradores de la oficina, los oficieres de la policía del Distrito 25, el Salvation Army y muchos otros grupos comunitarios, donantes y voluntarios. Nosotros esperamos poder hacer por lo menos 1.200 canastas que incluyen las 700 que anualmente hacemos y 500 más para esas familias que se encuentran en Filadelfia. Dentro de voluntarios destacamos una muy especial con muy buenos recuerdos. Yo comiendo con mi familia lo mismo que ellos deben comer, solo algo. En el Distrito 25 con el Capitán Rodríguez Armando también se unen en esta campaña. Es una cosa maravillosa trabajar de mano a mano con la comunidad, ayudando a la gente que nos tiene mucha necesidad. En este distrito, como dije yo, hay mucha necesidad. Y la gente siempre piensa de esta área, como de los crímenes, pero hay gente bien buena aquí. Y cualquier oportunidad que tenemos a ayudar, vamos a cogerlo. Para los residentes del Distrito 7, esta operación del Día de Acción de Gracias es una bendición y una voz de solidaridad. Es un momento no solamente para decir no más crimen, sino para unirse. Unirse y dar gracias. Gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a Dios por salud, por poder tener el deseo de echar adelante. Porque aunque el mundo se interponga, uno debe de tener un propósito y un objetivo, y es seguir adelante. En este momento no podemos apartarnos de la tragedia que viven los millones de damnificados en Puerto Rico. El gobierno federal no le da esperanza al puertorriqueño en la isla. Él va a venir a los Estados Unidos y votar contra esa gente que no compartieron con ellos. Y la concejal es contundente al decir que las próximas elecciones mostrarán el poder boricua. Por eso es tan importante que aquí nosotros que podemos abogar y ser las voces para ello, les recordemos a los Estados Unidos que esos 3.4 millones americanos que son puertorriqueños en la isla merecen mejor. Finalmente un deseo para todos en esta celebración familiar tan especial. ¡Feliz cumple! Y realmente esta celebración busca amainar los sufrimientos y angustias de familias necesitadas. Hay un mensaje de solidaridad a las familias en Puerto Rico, diciéndoles que seguirán ayudando porque Puerto Rico no está destruido, está en remodelación. ¿Y bien? Así mismo. Puerto Rico es...